Hey caray gente como estan el dia de hoy espero que esten de lo mejor en este momento vamos a hacer el unboxing de lo que tenemos enfrente de nosotros un dispositivo B-Mobile K383, un dispositivo Dual SIM y 2G que como siempre en este canal hemos visto que hemos hecho unboxing de dispositivos como este y la situación es que no todos necesitan la ultima tecnología para tener acceso a las telecomunicaciones por eso considero importante el conocer este tipo de dispositivos para que si son funcionales para ti y no conoces la marca del dispositivo pues puedas adquirirlo sin ningún tipo de inconveniente en este caso podemos observar que nos incluye el dispositivo hay tres colores negro azul y morado o lila en este caso es el que tenemos también nos incluye cargador que es entrada micro usb por lo cual podemos utilizarlo con cualquier dispositivo y algo que se me hace bastante interesante es que nos incluye audífonos no es un equipo caro lo podemos encontrar entre los 300 y 500 pesos mexicanos que si tu te vas a una tienda Oxxo lo podras encontrar en aproximadamente 400 a 800 pesos hay diferentes versiones pero en este caso es el B-Mobile K383 con red 2G por lo cual es solo funcional con Telcel que eso hablaremos en un minuto y bueno lo de los audífonos me parece curioso ya que dispositivos como los Samsung de nueva gama y los iPhone ya no traen audífonos entonces que un dispositivo tan económico lo traiga da como siempre un tema de que hablar la batería es de 600 miliamperios el dispositivo incluye cámara trae para micro SD y trae para 2 SIM es un dispositivo dual SIM que como desventaja es un dispositivo 2G por ello solo funciona con redes que todavía estén activas en este caso en México la única disponible es Telcel si tu tienes una SIM Movistar si tu tienes una SIM Unifon o cualquier otra compañía bueno ni se diga no vas a poder utilizar este dispositivo ya que el único que tiene la red 2G activa aún es Telcel y sus operadoras móviles virtuales que obviamente se cuelgan de su red cuenta con radio FM y por supuesto tiene la magnífica función de lamparita este dispositivo tiene una memoria RAM de 32 MB y una ROM de 32 MB igualmente pero como les dije anteriormente lo podemos expandir con una micro SD de hasta 32 GB diría yo sin embargo no hay alguna información verificada el dispositivo es bueno, económico y que nos va a funcionar completamente para poder realizar llamadas, mensajes si es que tenemos una red 2G por ello es un dispositivo conveniente lo estaré utilizando un tiempo para ver que tal se desenvuelve con la red 2G al menos en México la red 2G, si estás en otro país todo depende de la conectividad y de las funciones que aún conserven cualquiera de las operadoras móviles en tu país sin embargo por el costo y si en tu país existe la opción de tener aún una red 2G es un buen dispositivo artık es una red 2G